El monstruo Estoy realmente impresionado, emocionado y creo que es algo que lo tienes que guardar en el baulito de los recuerdos del corazón para tenerlo ahí para toda la vida ¿Esperaba Ricardo que te corearan todas las canciones como te las cantaron desde el principio a fin durante todo el show? Esperaba, realmente no traía muchas expectativas porque casi siempre que uno se pone muchas expectativas o se queda corto o son demasiadas Y seguramente mis expectativas se hubieran quedado cortos con lo que vivía allá afuera La gente, vaya, coreó todas las canciones, me sentí muy contento, de veras, me llevó un recuerdo maravilloso Lo que dije ahí es cierto, se suponía que uno viene acá a entretenerlos y no a que ellos lo entretengan a uno, pero yo me la pasé increíble ¿Qué siente el artista saliendo del escenario? Vaya, yo creo que todo salió bien y en mi vida lo único que he pedido es que las cosas me salgan lo mejor que puedo Y creo que hice lo mejor que podía allá afuera, no sé si sea lo mejor o lo peor para otros, pero para mí fue lo mejor y eso me hace dormir tranquilo ¿Y a señor Rodé? Por supuesto Vaya, que todos y cada uno de los aplausos que me dieron, todo ese apoyo que me dieron, me lo llevo conmigo, ¿no? Que no sé si les moleste, pero me estoy llevando un pedazo de chile conmigo